Me había olvidado, amigo, ¿sabes qué? Yo me había olvidado que el mañana no me pertenecía a mí, que el mañana le pertenecía a Dios. Yo estaba tan seguro del mañana. Yo pensaba que porque yo me acostaba, me tenía que levantar porque yo era este desfadero. No, yo me levantaba si el Señor quería. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 13, ¿dónde están los que dicen, vamos allá, traficaremos, ganaremos? En vez de decir, ¿cómo es? Que yo voy para allá. No, es si el Señor quiere, yo voy a ir. Si el Señor quiere, yo voy a ganar. Pero la gente se ha olvidado. ¿Dónde, Espíritu Santo de Dios? El mundo se ha olvidado, ese es el problema, ese es el problema. Buscamos, la gente le está buscando a las cinco patas al gato, pero el problema es que se han olvidado. Se han olvidado de que hoy estamos aquí, amigo, que hoy tú estás aquí y mañana no sabes para dónde vas. Que el mañana le pertenece a Dios, que si hoy tú estás aquí es por su misericordia. La Biblia habla, la Biblia relata de personas que se olvidaron. Lucas 17, versículo 11, la Biblia habla de diez leprosos. ¿Qué pasó con los leprosos? Diez leprosos, diez leprosos que el Señor sanó. Pero dice la Biblia que solamente uno miró a darle la gracia. Jesús mismo dijo, ¿y los otros no? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban los otros neves? Se olvidaron. ¿Sabes cuánta gente Dios los ha sanado de un cáncer? ¿Se olvidaron? ¿Cuánta gente le dijeron al Señor, Señor, si me salvas de este matrimonio? Si me cambias ese cabezón, yo te voy a servir. Dios le cambió el cabezón, se olvidaron. Yo no predico, la mejor predicación sabe cuál es la que uno vivió. Por eso es que antes, yo este mensaje lo cogí en el cuarto solo. Por lo menos tú estás con alguien al lado que puedas hacer, ay papá, agarrarlo, porque yo lo cogí solo en el cuarto. Dios recordándome, tú también te olvidaste. Yo recuerdo cuando Dios me libró de ochenta años de cárcel. De ochenta años. De ochenta años de cárcel. Y cuando yo llegué a mi casa, bueno, pues llegaba de la gracia, porque todos le damos la gracia al Señor. Una vez un hombre, un joven dijo, ay seguro el padre de ese se convirtió cuando estaba en un problema. ¿Y cuánto no se convierte cuando está en un problema? De diez nueve. La Biblia dice, si los hacían morir, entonces buscaban a Dios y se acordaban de que Dios era su único refugio. Pues seguro yo vine cuando me di cuenta, alma mía, adora Jehová, que la única solución que me quedaba era Dios. ¿Qué o no es, pastor? Alza en la mano los que vinieron así igual que yo. Que en un momento de su vida dijeron, hay que acercarse al Señor. Mi alma te adora y te bendice. Pues sabes que yo le di gracias al Señor, Señor gracias, Señor gracias, Señor gracias, Señor gracias. Señor gracias, llegué a mi casa, Señor gracias, Señor gracias. Pero pastor, yo recuerdo escuchar la voz de Dios que me dijo, ya me tienes cansado. Cansado. ¿Cómo? Que Dios está cansado. Cuídate de no olvidarte que Dios se cansa. Y yo recuerdo que yo dije, ¿cómo que Dios está cansado? Pero Dios me dijo, Génesis 6, versículo 3. Yo fui y buscó una Biblia que tenía ahí en la gaveta llena de polvo y cuando busqué decía, en Génesis 6, versículo 3, Dios no va a contender para siempre con el hombre. Porque de cierto, el hombre es carne y él es espíritu. Ay, papá. Dios me estaba diciendo que yo lo tenía cansado. ¿Cansado de qué? Cansado de que yo me olvidara de él. Me libró de 80 años y yo iba con la mente de Señor gracias, pero seguí la pachanga. Alaba. Yo iba con la mente de Señor gracias por librarme, pero seguí para adelante. Sabes, yo iba con la mente de volverme a olvidarme de él. De las seis gentes que se han olvidado de él. En un momento que estaban en la crisis, le dijeron, Señor, ayúdame. El Señor los ayudó, pero se han ido y se han olvidado. Yo también me fui y me olvidé. Pero, ¿sabes qué? Pagué las consecuencias. Por eso es que el 28 de febrero le dije, no, Señor, yo me voy a acordar de ti. Del Dios que me salvó de los 80 años de cárcel. Del Dios que me salvó de la muerte. Del Dios que me salvó de un infierno. Cuídate, amigo. Cuídate de no olvidarte de él. Cuídate de no olvidarte de él. ¿Sabes qué? Que la Biblia dice, dice, en el libro de Corintios, Pablo hablando, yo tengo que así como la serpiente con su astruz engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? La hizo olvidarse de lo que Dios había hablado. El Señor le dijo, no comas de ese árbol. ¿Y sabes qué? En un versículo, de un versículo para otro, la misma Eva que dijo que el árbol era malo. Ya después del otro versículo, lo miró con sus ojos y vio que era bueno. En un segundo, Satanás se puede hacer que tú te olvides. En una vida, Satanás puede hacer que una vida entera, tú la camines, olvidándote de tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Desde que yo me convertí, me han matado 29 amigos, pastor. Amigos que comieron conmigo, que rieron conmigo. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron. Se olvidaron. Yo tenía un amigo mío, que yo recuerdo que lo tirotearon. Le dieron unos impactos de bala. Estuvo a punto de morir, pero tenía una madre que siempre se pasaba aclamando. Dios lo levantó, pastor. Después de ahí lo volvieron a tirotear en el carro. Ocho tiros le dieron donde él estaba guiando y ningún tiro le dio. Él llegó al estudio y me dijo, chacho, me acaban de tirotear. Y yo, que yo no conocía al Señor, pero yo sabía que era Dios. Y yo dije, muchachos, se fue Dios que te salvó. Porque Dios hizo hasta las mulas. Eso era una mula hablando. Y yo dije, muchachos, fue Dios que te salvó. Pero él se olvidó, pastor. A la tercera, a la vencida. Lo volvieron a tirotear y murió. Se olvidó. Se olvidó. Gente que están aquí. No, hermano. Dios no golpea el aire. Gente que están aquí. Amigos que llegaron. Alma mía, adora Jehová. Que Dios le está diciendo, cuídate de no olvidarte. De no olvidarte las veces que te he salvado. De no olvidarte las veces. Alma mía, adora Jehová. Que he estado ahí para mí. Ay, papá. Esto no estaba. El problema es. Es que hay gente que se olvida hasta de las promesas que le hicieron a Dios. Esto bajó el premio. Esto no estaba en el mensaje. Pero mira lo que dice la Biblia. En el que se hace 5, versículo 4. Cuando a Dios le hace promesas, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué no se complacen los insensatos? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque hará que Dios se enoja a causa de tu voz. Y que destruya la obra de sus manos. Señor, ¿cómo yo me voy a olvidar? ¿Cómo yo me voy a olvidar? De que yo le diga, Señor, yo voy a servir que te lo recaudo a mi matrimonio. Sería una insensatez de mi parte irme como los nueve leprosos. Y volver al mundo ahora y olvidarme de lo que Dios dice. De que Dios me libró de la cárcel, me libró de la muerte, me libró de un divorcio, me libró del infierno. Por eso es que diariamente yo me golpeo. Para no olvidarme, para no olvidarme. Para no olvidarme, para no olvidarme. Para no olvidarme del Dios. Que aún estando en la iglesia, pastor, me sigo golpeando para no olvidarme, para no olvidarme. Porque sabes que algunas veces, nosotros, dije nosotros, ¿verdad? Que me incluí. Nosotros algunas veces cargando Biblia, nos olvidamos de Dios. Cargando Biblia, nosotros nos olvidamos de Dios. ¿Nos olvidamos de qué? Nos olvidamos que la Biblia dice en San Juan 15, versículo 16. Que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nos olvidamos que Él nos eligió a nosotros. No que estamos aquí porque nosotros no. Él fue el que nos eligió. Nos olvidamos que la Biblia dice en Tito 3, versículo 5, que Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, que yo no estoy aquí porque yo le daba chavo a los orfanatos de niños maltratados. Que yo no estoy aquí porque yo mandaba chavos para cuando había un huracán. No, yo estoy aquí porque Él, Él, Él me eligió. ¿Por qué? Porque Él me salvó por su misericordia. Entonces, pastor, cuando nos olvidamos de eso, se nos hace difícil. Ay, papá, se nos hace difícil cuando el pastor nos dice, hay que pintar en la iglesia. ¿Qué es pintar en la iglesia? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos, nos olvidamos, pero si nos acordáramos de dónde Dios nos sacó. ¿De cómo fue que nos trajo? Estuviéramos a las 5 de la mañana con el rolo, pintando en la iglesia. ¿Por qué hago un privilegio? ¿Por qué nos eligió? Nos eligió entre millones de personas. Él nos eligió. No, hermano, ustedes se creen. Yo, miren para acá, yo tengo alas. No, yo no tengo alas. Yo también en un momento he dicho, pero hay que hacer esto. Pero entonces ahí vengo y me acuerdo. Acuérdate. Acuérdate que estarías en la cárcel. Acuérdate que estarías en el infierno. Acuérdate, no te olvides. No te olvides que yo te elegí. Que la Biblia dice el primero de Jesús, capítulo 4, versículo 19. Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ay, 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 ay. Que ahora nosotros lo alabamos. Porque Él nos amó primero. ¿Qué negocio es el que hace Dios, verdad? Él nos amó primero a nosotros. Ahora tú dices, no, yo amo al Señor. Tú lo amas porque Él te amó primero. Yo estoy aquí predicando porque Él me amó primero. Pero el problema, ¿tú sabes qué? Que Él me amó yo siendo infiel. Que Él me amó yo siendo infiel. Sin yo merecerle, Él me amaba. Yo no lo amaba a Él, pero Él me amaba a mí. No entiendo por ese tío. O sea, quiere decir que yo estoy vivo porque Él me amó, me amó. Desde que yo nací, Él me amó, me amó, me amó. Por eso no permitió que Satanás cumpliera lo que quería hacer conmigo. Por eso no permitió que Satanás cumpliera lo que quería hacer contigo. Él te amó. Él dijo, no, Satanás. A ese no. Ese va a ser mío. Ese me va a servir. Ese me va a lavar. Ese nunca se va a olvidar de lo que yo hice por Él. Él me amó. Quiere decir que el día que yo me iba a montar en la motora con mi amigo Carlito. Y no me monté en la motora. Y a los cinco minutos llegó un joven diciendo, Héctor, se acaba de matar Carlito. Ahí era con Él me amaba, mamá. ¿Tú crees que yo estaba pensando en Dios esa noche? O yo estaba pensando en que yo era un par. Pero sin embargo, Él me amó. ¿Sabes qué significa? Dios no va a contender para siempre con el hombre. Contender en hebreo significa adín. Que es defender. Quiere decir que lo que quiere decir esa palabra es que Dios no va a defender para siempre al hombre. Cuando Él nos defiende es porque nos ama. Pero Dios va a dejar de defender. O sea, Él me estaba defendiendo ese día. Satanás me quería arrancar la cabeza y Él me defendió porque me amó. Porque me amó. Me amó. La Biblia dice en Romanos 9, versículo 15. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme. No depende del que quiera y del que corra, sino de que el Señor tenga misericordia. Por eso es que no nos podemos olvidar que esto depende todo de Él. Todo depende aquí de Él. Es Él, es Él. El que tuvo misericordia de nosotros. La Biblia dice en Romanos 9, versículo 13. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¡Wow! A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Miren, hermano. Yo ya estoy terminando. Yo no puedo olvidarme de Dios. ¿Tú sabes qué? Yo no me críe en una iglesia evangélica. En una familia, perdón, evangélica. Mi mamá nunca le sirvió al Señor. Mi papá tampoco le sirvió al Señor. Yo no sabía que era Dios. Yo no sabía lo que era Dios. Yo sabía que Dios existía. Pero yo no sabía que era Dios. Sin embargo, yo me convertí. Y amigos míos, escuchen esto. Amigos míos que a sus madres le sirvieron al Señor toda la vida. ¿Han sido asesinados? ¿Qué diremos a eso? Amigos que a sus madres le sirvieron toda la vida. Yo no estoy hablando de salvación. Porque cuando Dios te da una promesa de salvación, es una promesa de salvación. Yo estoy hablando de la existencia de uno aquí en la tierra. ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios cuando yo no merezco estar aquí? ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios cuando yo era un candidato al infierno? Un hombre que infectaba a los jóvenes. Un hombre, el mamiador a Jehová que infectaba a la juventud diciéndole vamos a matarnos esta noche de travesura. ¿Sabes cuántos jóvenes murieron por una canción mía? ¿Sabes cuántos jovencitas fueron infectadas por una canción mía? ¿Cómo yo me voy a olvidar de Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar de ese Dios? No, no, yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidarme todos los días de no olvidarme de donde Dios me sacó. Yo recuerdo que yo tenía un amigo, un vecino, pastor. Se llamaba Chewy. Ese joven tenía 18 años de edad, pastor. Oiga esto. Ese joven no sabía lo que era una discoteca. Ese joven no sabía lo que era una novia. Al que es entendido con pocas palabras le basta. Ese joven, ¿sabes qué? No sabía nada. Cuando yo salía de mi casa le decía Chewy, consígete una novia, vamos para la discoteca. Cuando eres todo el padre. Yo me estaba dejando ser por el mismo diablo. Y él me decía, no, 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 no. Yo recuerdo que la mamá me dijo esto. De regalo, de graduación. Deja de cantar a la graduación. Y yo hice, paré en mi agenda y me fui para la graduación. Y cuando yo, este, trepé a Chewy. Cuando yo empecé a cantar que trepé a Chewy en la tarima. Yo creo que ni las maestras lo conocían. La gente no se unicuía a Chewy. De tan calladito y humilde que era. Sabes que un día me llamó mi mamá a las nueve de la mañana gritando esto, esto. Y yo, ¿qué pasa, mami? ¿Qué pasa? Yo creía que había pasado algo a mi papá, a mis hermanos. Y mami me dijo, ¡Estor, Chewy se acaba de matar en un accidente! ¡Estor, Chewy se acaba de matar en un accidente! ¿Sabes qué? Yo tenía una pelea con Dios. Yo decía, Señor, pero ¿por qué no me llevaste a mí? ¿No me llevaste a mí? ¿Por qué a Chewy? Señor, mira tantos asesinos, ¿por qué a Chewy? Pero ahora entiendo, ¿sabes qué? Que eso no me compete a mí, eso le compete a Dios. Pero ahora entiendo también la misericordia que Él tuvo de mí. ¿Cómo me salvó? ¿Cómo me cuidó? Yo mereciendo lo que le pasó al Chewy. Yo no sé si ustedes están entendiendo el mensaje. No tenemos que cuidarnos de no olvidarnos de Dios. de no olvidarnos $100,000. Pero no tenemos que cuidarnos de Dios. ¿yse por qué? Gracias.